Música Hay que ver, hay que ver con que diferencia de puntos se llega, quien llega arriba, quien llega abajo Si va a ser un paso muy importante, pero bueno, van a seguir quedando fechas y puede pasar cualquier cosa Es importante por el campeonato y por lo que pasó en el arranque del año Es decir, por aquellos clásicos de granos que no pudieron ganar, más allá de que obviamente no eran oficiales y demás Si, todos los clásicos se quieren ganar, como decís vos, nos tocó en el principio de la temporada perder dos Así que bueno, poder ganar este y terminarlo coronando con la apertura sería algo muy lindo Y metiéndonos precisamente en el partido del próximo fin de semana Van a observar a Boston River en la jornada de hoy, lo que puede hacer por Copa Sudamericana Como afronte precisamente para ese partido Y que saben de este Boston River que no viene tan bien en el campeonato uruguayo Si, siempre que se puede, o al menos yo miro fútbol, trato de ver todos los partidos Y bien después también el Cacique nos da un batallazo de cómo juega, el estilo de juego que tiene Por más que no venga bien, sabemos que es un rival muy duro, que juega muy bien al fútbol Y bueno, hay que tener mucho cuidado Y en lo personal, vos cómo estás, que ayer arrancaste a trabajar de algo normal Cómo vas a trabajar hoy, si llegás al 100% para este partido No, bien, bien Ayer entrené casi normal, como decís vos Salí en el último trabajo, más que nada por precaución Pero me sentí bien, sin dolor Y bueno, como dije hoy, he ido día a día viendo la evolución Y tratar de llegar lo mejor posible al fin de semana Gracias por ver el video